Estimadas y estimados, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jan Aquino, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la PUC, y estaré como moderador del webinar. A nombre de la universidad, agradezco la participación de los representantes de Cero Cerequipa como expositores. La presentación se enmarca dentro del ciclo de webinars de la Feria de Empleabilidad PUC, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a través de su oficina de empleabilidad. La exposición estará a cargo de Liliana Maldonado, quien es compradora de Pleno de Servicios. Liliana es ingeniera industrial de la PUC. Cuenta con una especialización en Supply Chain Management de la Universidad Pacífico. Empezó en el año 2021 en Cero Cerequipa como compradora junior. Gracias a su buen desempeño, hoy es nuestra compradora plena. Algunas indicaciones, por favor, antes de proceder con la exposición, compartimos algunas indicaciones para el adecuado desarrollo de la actividad. Agradeceremos mantener silenciados sus micrófonos. En los últimos minutos de la exposición, se estará compartiendo un enlace en una breve encuesta para conocer su opinión sobre la actividad. Y al término del evento, les pediremos que los que deseen atienden sus cámaras para una foto grupal final. Por favor, Liliana, puedes continuar con la exposición. Hola chicos, ¿cómo están? Ahí voy a empezar presentando a Liliana. Primero agradecerles, agradecerles a la feria, agradecerles a la universidad y a todos los participantes. Es el segundo año que participamos ya con ustedes. Estamos muy contentos de poder presentarles nuestra casa, de poder presentar también las oportunidades laborales que tenemos actualmente. Así que yo les voy a decir que se queden hasta el final, porque el día de hoy les voy a poner un correo para que ustedes puedan mandar su CV y postular directamente a las oportunidades laborales que tenemos activas hoy en día en casa. Y por supuesto nos va a acompañar Liliana. Liliana es nuestra compradora, ella ha ido construyendo su éxito en casa, ha crecido en la organización y les va a contar también de los proyectos, de los logros importantes que ella ha liderado para que ustedes vean la gran empresa, la gran corporación que somos. Así que acá también tienen nuestros linkedings, tienen el código QR, nos pueden encontrar a Liliana como Liliana Maldonado, a mí como Maricelo Sumarán, si tienen alguna consulta, alguna duda, nos pueden escribir, nos pueden escribir directamente a nuestro linkedin. Y ahí también pueden enterarse de todas las novedades que tenemos en la empresa, cómo es nuestra cultura, cómo es nuestro día a día, para que se animen a seguir postulando, si es que ya lo han hecho y si es que no, a seguirnos y a postular. Entonces, antes de empezar con Lili, yo les voy a contar un poquito de casa, que es Aceros Arequipa, que es esta gran corporación que nosotros llamamos casa. Somos una corporación ya hace algunos años, ¿por qué? Porque ya tenemos pues empresas subsidiarias, tenemos filiales, ahora van a ver cómo es que la empresa ha crecido enormemente a lo largo de estos años. Somos una empresa siderúrgica, líderes en la producción de aceros, ya tenemos más de 55 años de sólida experiencia, ofrecemos productos y también servicios, o sea, no solamente te ofrecemos el producto como son las barras de construcción, el acero, sino también ya ofrecemos servicios, servicios de calidad internacional para sectores tanto como la construcción, industria y minería. Nuestro éxito está basado en una clara visión. Todos los colaboradores compartimos esa visión de éxito y de crecimiento. También está basado gracias a nuestro capital humano. Uno de nuestros pilares estratégicos son las personas. Nosotros siempre creemos y consideramos que gracias a cada uno de nuestros colaboradores hemos logrado ese éxito y ese liderazgo en el mercado. Gracias a la innovación. Tenemos una tecnología de alta generación. Nuestra innovación es en la planta, por ejemplo, se refleja. La planta es un monstruo en el buen sentido de la palabra. Tenemos tecnología de punta en realidad, calidad total y preocupación por el medio ambiente y aporte a la comunidad. Exacto. Lo que les contaba, el tema de la visión internacional que tenemos, si bien actualmente tenemos ya el liderazgo en Perú, ya estamos buscando liderazgo en otras sedes, por ejemplo, en Chile, en Estados Unidos, ya tenemos dos patios de acopio, en Colombia, en Bolivia, de hecho, no está en el mapa porque recién también acabamos de abrir en Ecuador. Entonces, Aceros Arequipa es una empresa que ya no solamente tiene el foco nacional, sino también un foco internacional, un crecimiento, una visión internacional que nos da la oportunidad a cada uno de los colaboradores a tener una visión muchísimo más amplia, también aprender. Por ejemplo, desde mi posición, yo no solamente veo procesos de reclutamiento y selección de Perú, de posiciones en Perú, sino también ya en estos últimos dos años estoy viendo procesos de Chile, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Estados Unidos. Entonces, han sido retos bastante importantes. De hecho, también cada uno desde su posición tiene la oportunidad de poder empalparse un poquito más sobre la cultura, sobre los procesos de estas nuevas subsidiarias, de estos nuevos países. Y en verdad es súper increíble porque te abre la mirada, te abre la mente y aprendes, aprendes un montón. Nuestra visión, ya les he venido diciendo, ser líderes en el mercado cirúrgico peruanos con activa presencia en el mercado internacional. Yo creo que ya estamos logrando esta visión y lo vamos a seguir logrando porque tenemos todavía una expectativa, una mira de seguir creciendo en el mercado internacional. Nuestros valores, y esto es súper importante. Buscamos gente que realmente le guste lo que hace, realmente se apasione por el trabajo, por lo que está haciendo, que realmente se note que, por ejemplo, a mí, que me encanta gestión humana, que realmente se note ese gusto por el campo en donde estás laborando, trabajando, postulando. Entonces, eso es importante. Trabajo en equipo. Somos una empresa que nos gusta mucho trabajar en equipo. Si algo, de repente, nuestro compañero no sabe, enseñar, ¿no? Y aprender también, escuchar. Somos una empresa, en verdad, bastante unida. Por eso es que nosotros, en las publicaciones que vean, siempre decimos familia, ¿no? La familia casa, porque eso es lo que buscamos en cada una de las áreas. Y enfoque en lo relevante. Como les comenté, el corazón de Aceros Arequipa está en Pisco. Tenemos un complejo siderúrgico que es una de las más grandes del país. Está ubicado en Ica y cuenta con tecnología de última generación. En realidad, yo los invito a poder ver en YouTube, en seguirnos como Aceros Arequipa y ver todo nuestro proceso de producción, que es bastante interesante. La planta es enorme. De verdad, estar en la planta, pues, es un mundo. Es otro mundo y es bien chévere. También, aparte de Pisco, tenemos plantas acá en Lima. Una planta de tubos. Y hemos adquirido una planta de clavos, alambres y mallas electrosoldados. Es decir, seguimos creciendo. Tenemos esa visión bastante intacta en nosotros de crecimiento. Los productos. Ahí está nuestro catálogo de productos. Lo pueden encontrar en este código QR. Tenemos fierros, estribos, clavos, mallas, tubos de acero. Y este es un poco de nuestra familia casa, ¿no? Hace poco hemos regresado de una manera híbrida a las oficinas. Y si bien mediante charlas virtuales siempre hemos tratado de estar en contacto con nuestros colaboradores, ahora que hemos regresado mitad a mitad de la presencialidad, buscamos a través de estos eventos, esta bienvenida, poder estar cerca de nuestros colaboradores, poder fomentar este trabajo en equipo que es uno de nuestros principales pilares, ¿no? Y el reconocimiento. El reconocimiento también es súper importante. De hecho, ella es doménica, por ejemplo, que tuvo una alta nota en su evaluación de desempeño. Entonces, buscamos reconocerla a través de este kit, de este regalito, de este detalle para ella. Y así para todos nuestros colaboradores siempre tenemos esta mirada de reconocimiento bastante activa. Y ahora sí, le voy a dar el pase a Lili. Lili es nuestra compradora, nuestra compradora plena, porque ya ha ido creciendo en la organización. Y hay un dato interesante, es que Lili, al igual que yo, Lili es egresada de la universidad, es egresada de la FUC, así que el día de hoy está dando una charla en su alma mater. Bienvenida, Lili. Sí, ¿cómo están todos? Buenos días. Sí, bueno, como ya lo han mencionado, yo soy egresada de la carrera de ingeniería industrial. Yo terminé en el 2016. En el 2019 saqué el título, ¿no?, como de ingeniería industrial. Y, bueno, posterior he hecho una especialización ya en lo que es Supply Change en la Universidad Pacífico, ¿no? Un poco, bueno, ahora para contarles un poco de mi experiencia en Aceros Arequipa, ¿no? Como les dije, yo terminé en el 2016. Y en el 2017 obtuve, bueno, mi primer trabajo como contratada, ¿no?, en Aceros Arequipa. Yo inicié como asistente de operaciones. Un poquito para explicarles cómo está, ¿no?, el área de compras. Como asistente de operaciones, lo que yo veía es el soporte a lo que es toda el área de compras, ¿no? De repente algunos que hayan practicado o que estén interesados en lo que es Supply Change en compras, me van a entender ahí un poquito mejor. Pero, este, nada, ese fue mi primera experiencia, ¿no?, laboral. El área de operaciones era un área de soporte, como les indico. Ahí también vi varios proyectos de mejoras, de automatización, de todo lo que fue, este, todo lo que, para compras, ¿no? Para poder mejorar los indicadores de compras. Posterior a eso, en el 2019, me ascendieron como comprador. Aquí sí ya era directamente, ¿no?, ver la labor como tal de compras. Primero, para una de las plantas más pequeñas, lo que fue Comasa, bueno, que también ahí Maricielo explicó un poco antes, una de las plantas que adquirimos en el 2019. Yo vi las compras y, bueno, toda la transformación del proceso de compras de una empresa nueva a moldarlo a lo que veníamos trabajando con Acero Sarequipa, ¿no? Primero, posterior, vi lo que es la compra de repuestos también ya para toda la corporación, para la planta de Pisco, que ya es la planta un poco más grande, la que tiene mayor operación, ¿no? Y posterior a eso, bueno, en el 2021, me ascendieron a comprador pleno de servicios, ¿no? Lo que yo veo ahora es temas de servicios de marketing, servicios de informática, servicios también para gestión humana y algunos también para la planta de Pisco, ¿no? Como ven, bueno, durante estos cinco años he pasado, pues, por todas las subáreas, si se puede decir, o las categorías de compras, ¿no? Desde un área de soporte, ver materiales, ver servicios. Entonces, Acero Sarequipa me ha dado una, la oportunidad, ¿no? De crecer, de aprender bastante en las distintas áreas, ¿no? De lo que es compras y enriquecer mi crecimiento profesional y también personal, ¿no? A ver, vamos a la siguiente, a la siguiente lámina. Dentro de los logros más importantes, ¿no? Durante estos cinco años que vengo desarrollándome en lo que es el área de compras, de operaciones, en el 2019, estando en el área de operaciones, lo más importante, ¿no? Dentro de la gestión creo que fue la implementación del sistema de consignación en SAP, ¿no? Ahí participé como key user también de la implementación en el sistema SAP, ¿no? Como ven, no solamente, pues, ¿no? Las labores son operativas, eran operativas o rutinarias, sino también de proyectos de innovación, ¿no? Nos da la oportunidad de aprender en distintas áreas. En el 2020, también participé en la implementación de lo que es SAP Ariba. Esta es una herramienta, ¿no? Del área de compras que nos permitió tener ahorros bastante mayores a los que veníamos trabajando con una gestión normal, ¿no? Como pongo ahí, la inversión en esta herramienta, en este sistema, pues, se recuperó en el primer año de la implementación con los ahorros que pudimos obtener. Y posterior, en el 2021, ya como labor de compras o como gestión de compras directamente, se obtuvo, obtuve un ahorro del 22%, ¿no? Versus lo presupuestado para los repuestos que se compraron para la nueva acería, ¿no? Para la acería más grande que tenemos ahora en Pisco, ¿no? Estos son los tres principales, bueno, logros que resalto de toda la gestión de estos cinco años, ¿no? En la siguiente. Y, bueno, el proyecto que estamos viendo, bueno, que estoy liderando ahora en este año y que me parece bastante importante, y quería compartirles, es buscar hacer alianzas estratégicas con distintas compañías de la región para poder mejorar las condiciones de compras, ¿no? Un poco, eso también es la oportunidad que tenemos en la compañía. Tenemos un área de mejora continua, de proyectos, que está incentivándonos, motivándonos, haciendo seguimiento a que podamos proponer innovaciones, salir un poco de la caja, ¿no? Del día a día, de la operatividad, ver oportunidades que al final van a ayudar a nuestra gestión en las distintas áreas, ¿no? Yo estoy dando un ejemplo en lo que es compras, pero así lo venimos igual manejando en las distintas áreas, ¿no? Este proyecto, un poco para contarles, lo que buscamos es establecer relaciones con empresas, primero ahorita de la zona, ¿no? De la zona de influencia de Aceros Arequipa, las empresas que están en la región Ica, Pisco, para el objetivo poder hacer negociaciones en conjunto, obtener mayor ahorro, bueno, no solo en dinero, sino también mejor nivel de servicio para los servicios o los materiales que contratemos, ¿no? De hecho, ahorita está siendo un proyecto bastante retador porque dependemos mucho de la disponibilidad y la predisposición de las otras empresas, pero nada, ahí seguimos, estamos haciendo seguimientos. De hecho, ya hemos iniciado con una negociación por lo que es el servicio de seguridad con Praxair, con una empresa que también está ahí al frente de Aceros Arequipa y pues esperamos obtener beneficios mucho mayores y seguir uniendo más empresas de la región, empresas grandes con las que podamos salir a negociar otro tipo de servicios y de materiales, ¿no? La siguiente. Y bueno, aquí contarles un poquito del área de compras corporativas, ¿no? Como área de compras nosotros tenemos una visión, ¿no? Una misión, mejor dicho, que es conectar las necesidades del negocio con las mejores oportunidades del mercado, ¿no? Contarles un poquito del área de compras. El área de compras es un área de bastante, bastante exigencia, bastantes, tenemos bastantes proyectos, como les comenté, bastantes iniciativas que sacar adelante. Dada la coyuntura también actual, hay mucho mayor exigencia porque, bueno, como todos saben, todos los precios están a la alza, temas de fletes que ahí impactan, ¿no? Impactan en nuestra gestión. Y el reto está, ¿no? El reto está siempre ser creativos para poder buscar una mejor estrategia, una mejor oportunidad, cuestionarnos también, cuestionarnos a nosotros y al área usuaria, ¿no? Que es el área en el que nosotros atendemos respecto a las necesidades, ¿no? Si realmente son necesarias o no. Y, bueno, la otra parte, ¿no? Y la divertida que quiero mostrar acá, pues son un poco las integraciones que ya hemos ido teniendo. De hecho, en pandemia, como en ahí, sí tuvimos nuestras integraciones virtuales, ¿no? Pero ya dado el último año, e incluso antes de pandemia, pues nosotros siempre nos reuníamos, a ver, cada dos meses, ¿no? Un poco la exigencia está, pero también está el tema de relajarnos, de un poco interactuar entre nosotros, porque si bien, bueno, ahora no estamos, ¿no?, al día a día, este, de repente estamos trabajando o conversando por algún tema, pero es diferente, ¿no?, este, vernos o tener un espacio para poder compartir nuestras experiencias, este, no solo, no solo del trabajo, ¿no?, sino de nuestras familias, este, de nuestros amigos, y tenemos, ¿no?, y tenemos estos espacios, como les digo, que los estamos organizando cada dos meses o cada tres meses, dependiendo también de la disponibilidad, ¿no? Y, bueno, para terminar un poco el lema que nosotros tenemos para este año es que somos Agile, ¿no? Somos ágiles, buscamos encontrar la mejor forma, ¿no?, y la forma más efectiva y productiva de hacer las cosas, ¿no?, de realizar nuestro trabajo del día a día. Y, bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias, Lili. De hecho, como nos ha comentado Liliana, el área de compras es un área bastante unida, bastante Agile también, y bastante, y con bastante innovación, ¿no? Si bien hay bastante exigencia, porque somos una empresa, una corporación bastante grande, que ahorita está creciendo en otros países, tenemos, pues, procesos, tenemos procedimientos, tenemos actividades también en otros países, esto es haceros a equipar, ¿no?, basado en las personas, también hay la parte de integración, la parte de trabajo en equipo, fuera también de todas las actividades del día a día, ¿no?, porque lo que se busca no solamente es aprender y hacer, sino también ser una familia, que es lo importante. Ahora, chicas, yo les quiero mostrar un poquito de los procesos que tenemos activos, para que ustedes puedan postular. Tenemos actualmente, y también lo pueden ver en nuestra página web, una analista de planeamiento estratégico, estamos en busca de, para ahí, para los chicos, chicas de informática, una analista de arquitectura de TI, para ahí ya las personas más de plantas, buscamos una analista de medio ambiente, para los financistas, tenemos varios procesos en finanzas, así que para ahí los chicos, las chicas que son tromes en finanzas, ahí en el chat también, pónganme yo, asistentes de créditos, asistentes de cobranzas, asistentes de control financiero, y para los que están estudiando, practicantes de créditos y cobranzas, también para los que son egresados de derecho, o estudiantes, o egresados de derecho, estamos buscando un practicante legal. Entonces, estas son las, las posiciones que actualmente tenemos, tenemos abiertas en aceros Arequipa, escriban en el chat, si les interesa alguna, el área de planeamiento estratégico, está dentro de la gerencia, de control estratégico, de gestión, el analista de arquitectura, de TI, está dentro de la gerencia de informática, analista de medio ambiente, es para trabajar en nuestra planta de pisco, está también dentro de la gerencia de control estratégico, pero es más enfocada, pues, al área de medio ambiente, como su nombre lo dice, asistente de créditos, cobranzas, control financiero, y créditos y cobranzas, está dentro de la gerencia, de administración y finanzas, y practicante legal, está dentro de la gerencia, de asuntos legales, entonces, yo igual les voy a pasar, un correo, para que ustedes puedan, enviar, enviar su, su postulación, y si por ahí, todavía no, no definen algún perfil, pueden seguirnos, en nuestras redes sociales, ahí está el código QR, para que ustedes postulen, escriben en el link, de incorporación a 0, los arequipas, ponen la parte de empleos, y yo les recomiendo, que ahí, si están interesados, en la empresa, puedan crear una alerta, para que, apenas abramos un proceso, siempre les llegue la notificación, y ustedes, pues, sean los, los primeros, en, en poder postular, ¿no? Como es nuestro proceso de selección, revisamos su CV, ahí, un CV potente, un CV simple, porque a veces, pues, nos emocionamos, y enviamos, CVs de cinco, seis hojas, entonces, no, traten de enviar un CV, un CV potente, un CV simple, de máximo una hoja, si no tienen mucha experiencia laboral, una estructura estratégica, no pongan información que nada más sea, sea principal, y sea valiosa para la, la postulación, ¿no? ¿Qué, qué sí o sí debe de haber? Sus datos generales, a veces, se olvidan el número de celular, así que, pongan su número de celular, un resumen profesional, que no tiene que tener más de cuatro líneas, eso es un resumen, por eso es, acá vamos a ver, la capacidad que ustedes tienen, de síntesis, entonces, resuman, pongan lo principal, la experiencia laboral, si es que la tienen, si no la tienen, pueden poner algún voluntariado, para las prácticas sirve mucho, ¿no? Algún voluntariado, en el que ustedes hayan participado, o estén participando, la formación académica, si por ahí son tercio, quinto, décimo, pónganlo también, porque, por ahí puede, puede sumarles un poco más de puntos, ¿no? Y actividades extracurriculares, ¿no? De repente, hay algún círculo de estudio, voluntariados, que participen, eso también, pues, suma bastante. Luego, los vamos a contactar, tengan listo su speech, contesten amistosamente, me ha pasado que a veces piensan que es de, de los bancos, más que nada, y contestan feo, y luego cuando les digo que es para un trabajo, ya no saben qué decir, entonces, traten de, de tener preparado un speech, y si ustedes saben que están postulando a empresas, contesten amistosamente, ¿no? Desde, desde el, la manera en la que ustedes contestan, se, se nota cuando, cuando una persona está interesada, y cuando una persona puede ser un buen perfil. Luego, generalmente hacemos dinámicas grupales, ¿no? Más que nada para puestos de practicantes, asistentes, hacemos dinámicas grupales, acá ya es el momento para que ustedes, pues, demuestren el potencial, demuestren las competencias, por ejemplo, a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, el elevator pitch, que yo asumo que, ya les deben de haber enseñado en algún curso, yo recuerdo que a mí me lo enseñaron en alguno, así que, por ahí, presten atención a esa clase, si es que todavía no les han enseñado, porque es muy bueno hacer un elevator pitch, y los va a ayudar bastante, contar, de repente, una experiencia más relevante, ¿no? ¿Cuál es la marca diferencial? ustedes ahí deben de identificar qué los puede diferenciar entre los demás candidatos y aprovechar eso para poder demostrar y resaltar en una dinámica grupal o en una entrevista. Y obviamente que conocen de la empresa, ¿no? porque ya me ha pasado que, digo, ¿qué sabes de hacer o usar equipo? Y alguna vez hasta me han dicho que vendemos cemento. Entonces, la idea es que puedan averiguar de la empresa y puedan empalparse del tema. Entonces, chicos, muchísimas gracias a todos. Ahí veo que hay algunas preguntas en el chat. Para ingeniería civil, para ingeniería civil tenemos una posición para nuestra empresa subsidiaria TSC Innovation, ¿sí? Justo estamos buscando ingenieros civiles, así que nada, si les interesa, para ingeniería civil, y creo que Katherine ha puesto, yo te voy a dejar mi correo para que me envíes tu CV, porque estamos buscando una posición justamente para nuestra empresa subsidiaria. Y los perfiles son de ingeniería civil. Para economía, bueno, tenemos varios puestos ahí, María Victoria, de administración y finanzas, ¿no? Puestos de economía aplicarían, ¿no? Practicante de créditos y cobranzas, asistente de control financiero, de cobranzas, de créditos, de todas maneras, economía, ahí es uno de los, de los perfiles que buscamos para administración y finanzas, ¿no? Contamos con un programa de prácticas pre-profesionales, si te refieras a tipo trainee, no son prácticas, acabamos justo de cerrar un trainee, que era ya nivel asistente, pero de hecho para practicantes abrimos un montón de vacantes cada cierto tiempo, así que nada, estate atenta a nuestras, a nuestras redes sociales para que puedas postular a alguna posición que sea afín de tu interés. Y para, para trainees, nosotros buscamos, si bien egresados, todos los años vamos a abrir este programa trainee, justo ahorita acabamos de cerrar uno, pero el próximo año vamos a volver a abrir nuestro programa trainee para que ahí se preparen y postulen, ¿no? En nuestro programa trainee las chicas van a tener la oportunidad de rotar en diferentes áreas de la empresa, en diferentes proyectos, entonces eso también está súper interesante para las personas que están interesadas. Gracias.